Hola que tal amigos de Barají Televisión, hoy tenemos un invitado de lujo, es el cacique de la Junta de Iomedes Díaz, ganador de premios innumerables, el más reciente premio Grammy. Bienvenido cacique al municipio de Sagún, que tanto lo ha esperado. Muchas gracias a Barají Televisión, todos los oyentes, pues decirles que me siento muy contento de estar acá en Sagún, que los quiero mucho, que feliz estoy de estar en esta vía población, que es cultura en Colombia, cura en el control y amigos de sus artistas. Así es, bueno que así que en el pasado festival de acordeoneros y compositores Princesa Barají, usted estaba en la nómina de los artistas que iba a presentarse en este municipio, muchísima gente quedó esperando su presentación, sabemos que estaba indispuesto, pero realmente, ¿qué fue lo que sucedió? No, eso pues, mira, tenía problemas con la dentadura y esas cosas, la nómina de la boca, en un momento dado, pues no pude llegar, pero quería tanto gusto de venir que el conjunto llegó, pero no tuvo el tiempo allá, pero ya lo entrante, yo aquí de la mesín, para durar cuatro días en Sagún, cantándole a todos como chico, eso sí. Bueno, que así que sabemos que va a ser también la presentación, el matrimonio de Ñoño Elías, ¿qué nos puede contar acerca de esto? Nuestro querido senador merece todo eso. Hoy pues, de casa, pues, ni más a cantarlo, aquí estamos contando con Antorcoasa, con Macita, con sus hijos, con todos sus organizadores, sus amigos, sus hermanos, sus familias, pues nos podía faltar de venir, también su familia, yo soy Díaz Azar. ¡Ay, qué bien, qué bien, muy bien! Bueno, entonces, con mucho gusto para Barají. Así es, un saludo para todos los televidentes que nos están viendo en este momento, para Barají Televisión. Un beso. Los quiero mucho, gracias. Bueno, que así que muchísimas gracias, bienvenido siempre al municipio de Sagún, la ciudad cultural de Córdoba, que siempre lo estará esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, muchas gracias. Y el día que me vaya a vivir otra parte, me voy a vivir a Sagún. Eso sí, bueno, que así que... Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama. Y así quiero, a Rafa el Santo, a Dios, a Dios, a Dios Ángel, que raya aquí el día, mis muchachitos.